Bueno, fíjese que hoy, de manera importante pensamos, Israel y Hamas lograron un acuerdo y van a entrar los medicamentos para los civiles en la franja de Gaza a cambio de que los rehenes israelíes también reciban medicinas. Esto lo anunció el gobierno de Qatar y ya fue confirmado por Israel. Esa es, por decirlo de alguna manera, la buena noticia. La mala noticia es que la guerra, pues, no más, no más, no más, no termina. Hamas lanzó unos 50 misiles contra Israel. Fue un ataque sobre la ciudad de Netibot. El famoso domo de hierro interceptó 20 misiles, pero otra parte logró impactar sin que hasta el momento se hayan reportado personas oficialmente, pues, una versión oficial, que se tenga información oficial, reitero, de personas heridas. Eso es lo que pasó. Y este es el tema también directa e indirectamente que trae la embajadora. Saludamos con enorme gusto al embajador eminente Marta Bárcena. Embajadora, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. ¿Cómo te ha ido? Pues, siguiendo con mucha atención las noticias, tanto de Estados Unidos, lo que ya reseñaste de la muerte de los mexicanos en el río Bravo, de veras una tragedia. Los resultados de las primarias en Iowa, vamos la semana que entran las de Nuevo Hampshire, New Hampshire, y pues todo indica que Trump va a ser el candidato republicano. Y mira, esto que contabas ahora de que Israel anuncia que ya va a bajar la intensidad de sus ataques en el norte de Gaza, va a seguir en el sur y este acuerdo para facilitar la ayuda de entrada humanitaria. Mira, Javier, yo pienso que quizás es una de las primeras señales de que las audiencias en la Corte Internacional de Justicia la semana pasada impactaron muy fuerte a Israel. Yo creo que Israel se dio cuenta que está perdiendo o ya perdió la batalla moral. No porque no sea condenable lo que hizo Hamas, creo que todos condenamos el ataque de Hamas el 7 de octubre. Fue una barbaridad, fue de veras un shock para los israelíes, pero la respuesta de Israel es lo que llevó a Sudáfrica a presentar esta demanda. Esta demanda que hay que entenderla, porque hay quien piensa que se hizo ante la Corte Penal Internacional. No, no. Es una demanda que se hizo con base en el artículo 9 de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio, una convención que se negoció en 1948, justamente después del holocausto, y justamente para que no volviera a suceder un caso así. Y en el artículo 9 de esta convención, Javier, se dice que cuando haya una diferencia de interpretación entre estados partes de la convención, estos llevarán el tema a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Sudáfrica considera que Israel está cometiendo actos con intención genocida para desaparecer una parte de un grupo étnico o nacional, en este caso los palestinos en Gaza. Eso es una de las principales o la principal demanda de Sudáfrica, que la Corte Internacional de Justicia decida si estos actos militares que está cometiendo esta acción militar de Israel en Gaza constituyen actos con intención genocida. En opinión de Sudáfrica, así lo es. Pero en tanto la Corte decide si efectivamente estos actos tienen una intención genocida o no, pidió la aplicación de nueve medidas provisionales. Esto es para que ya no siga cometiéndose estos actos que pudieran calificarse como genocidas. La primera de estas medidas provisionales y la más importante es la suspensión de las operaciones militares en Gaza. Y eso es sobre lo que la Corte se tendrá que pronunciar en el corto plazo porque se estima que el debate sobre el fondo del asunto, sobre si la acción militar israelí en Gaza tiene una intención genocida o no, va a llevar muchísimo más tiempo. La verdad es que me senté frente a la televisión de Naciones Unidas tres horas el miércoles, tres horas el jueves. El miércoles la presentación de los alegatos de Sudáfrica fue verdaderamente sobrecogedor, impresionante. Fue una narrativa legal que fue toda una lección de derecho internacional, de cómo se argumenta un caso. Sudáfrica tuvo esta estrategia realmente desde el punto de vista legal para mí brillante, que fue apelar a la convención sobre el genocidio, el pedir medidas provisionales en lo que se decide el fondo del asunto y sobre todo la manera en que fue presentando e hilando los hechos fue realmente brillante, como digo. Y sin embargo, prefirió no usar, y lo dijo, no vamos a usar escenas terribles, escenas que contribuyan a hacer de la Corte Internacional de Justicia un circo. Entonces, era impresionante también la sobriedad y el silencio del ambiente cuando hablaban los abogados representando a Sudáfrica. Creo que en general los argumentos de Sudáfrica fueron muy sólidos, sin embargo, hay algunos que pueden, creo yo, ser rebatibles. Básicamente, el que argumenta que Israel no tiene derecho a la legítima defensa, puesto que controla el territorio de Gaza, los accesos al territorio de Gaza por mar, por tierra y por aire, desde hace muchos años y considera a Israel una potencia ocupante. Y esto yo creo que va a ser, desde el punto de vista legal, tema de gran discusión. Entonces, el cierre de Sudáfrica fue muy impresionante, porque aparte de decir que tiene el apoyo de muchos países en América Latina, entre ellos de Colombia, Bolivia y Brasil, el apoyo obviamente de la Liga Árabe y de la organización de la Conferencia Islámica, que agrupa 57 países musulmanes, también dijo, a ver, de aquí depende la credibilidad de la Corte Internacional de Justicia y de aquí depende la credibilidad en el derecho internacional y en el desarrollo progresivo del derecho internacional. La semana próxima, Javier, ya para no entretener más y porque requiere también un análisis profundo, me referiré a los alegatos de Israel, que también fueron brillantes desde el punto de vista jurídico, aunque optaron por una parte por tratar de descalificar la demanda sudafricana desde el punto de vista del procedimiento, lo cual de una u otra manera también indica que del fondo del tema se sienten muy asediados. Entonces, creo que es un tema que va a tener una gran atención porque ya algunos países occidentales están apoyando a Israel, muchos países de lo que ahora se llama el sur global a la demanda de Sudáfrica y lo peor que puede pasar para el futuro de Naciones Unidas y del multilateralismo es que no se que se tome alguna decisión que ahonde estas divisiones profundas entre los países occidentales, el occidente y el llamado sur global, porque entonces sí, si no creemos en el derecho internacional, la convivencia pacífica, pues va a sufrir cada vez más y ya estamos viendo eso, Javier. A ver, déjame nomás plantearte más allá de la segunda entrega de la semana que entra, déjame plantearte para cerrar, inevitablemente, México está en una encrucijada muy grande en función de su ubicación geográfica, la geopolítica, etcétera. ¿Qué piensas de esto en donde ha sido más bien como cauteloso el gobierno ante el tema Sudáfrica? Yo creo que ha sido cauteloso por razones quizás más que de carácter jurídico, por razones de carácter político. Yo creo que ahora primero tenía que escuchar los alegatos de Sudáfrica, aunque ya conocía el contenido de la demanda de Sudáfrica desde diciembre, y tenía que escuchar los alegatos de la defensa de Israel. Aquí hay un tema particularmente interesante, Javier, porque acaban de elegir a un mexicano como juez de la Corte Internacional de Justicia, a Juan Manuel Gómez Robledo. No es en este momento uno de los 15 jueces. Él tomará posesión como juez de la Corte hasta febrero. Entonces aquí yo creo que también la prudencia del gobierno de México puede obedecer al hecho de que así no se verá afectada la decisión del juez mexicano en la Corte Internacional de Justicia. Pudiera ser una de las razones de la prudencia. Obviamente otra de las razones es la importante comunidad judía en México y el diálogo que hay que mantener con ellos. Yo creo que aquí lo más importante es que México sí ha sido muy claro, y yo creo que lo repetirá, de que urge un cese al fuego, porque no puede seguir esta tragedia humanitaria y urge que se dé entrada a la ayuda humanitaria a los niveles que se requieren. Y eso son, entre otras cosas, dos de las peticiones de Sudáfrica. Ahora bien, es muy probable que las medidas, que la decisión sobre las medidas provisionales por parte de la Corte Internacional de Justicia se tomen antes de que el juez mexicano entre en funciones en febrero. Sin embargo, es muy probable que a este juez mexicano le toque el debate sobre el fondo del asunto, sobre si la acción israelí en Gaza ha tenido una intención genocida o no. Así que, pues sí, va a ser una papa caliente. Sí, claro. Te mando un gran saludo, embajadora. Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches, Javier. Y pues, a lo mejor para mucha parte del auditorio le parece muy técnico, pero es algo que define el futuro de las relaciones internacionales. No, no, no me pareció. Sí es técnico, pero me pareció, a mí me pareció muy claro para también entender. Veremos qué pasa la semana que entra cuando estés con nosotros. Gracias, Marta. Cómo no, Javier. Buenas noches. Gracias, embajadora.